¡Hey! ¿Qué onda amigos del Internet? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar, como ya le diste aquí abajito en el título del video, cómo puedes comenzar a armar tu casa inteligente o Smart Home, Smart, Smart Home, con productos bastante económicos que te pueden ayudar un montón en tu día a día. Antes de comenzar el video no olvides suscribirte picando el botón rojo que aparece en la parte de abajo de la pantalla, ponte cómodo porque ya ha comenzado. El primer gadget que vas a necesitar para poder comenzar tu casa inteligente es uno de estos. Este es el Google Nest Mini con el cual tiene integrado un asistente de voz o asistente virtual que se llama Google Assistant. O si no te gustan los asistentes de Google, puedes conseguir uno de Amazon que viene siendo Alexa. Héctor, pero yo no quiero gastar en un asistente virtual como el que tú tienes. No te preocupes, ya tienes un teléfono inteligente, ya tienes un smartphone. Solamente tendrás que descargar la aplicación de Google Home o Google Assistant en el caso de que tengas un dispositivo y que te guste más la compatibilidad con Google. O si te gusta más el estilo de Amazon, puedes descargar la aplicación de Amazon Alexa, ambas disponibles en iOS y Android. Y para los gadgets que vamos a estar revisando el día de hoy vas a tener que descargar la aplicación que se llama Stern Home. Todas estas aplicaciones que te estoy diciendo son completamente gratis y además las puedes encontrar, repito, en iOS y en Android. Checa nada más que vamos a hacer para arrancar. Ok Google, apaga enchufe. Claro, apagando el enchufe. ¿Y qué pasa si ahora le digo, ok Google, prende el enchufe? Muy bien, encendiendo el enchufe. Buu, ¿por qué no se encendieron las luces? Ah, porque las luces que yo tengo necesitan ser encendidas con este pequeño switch. Otra cosa bien interesante que ya les había dicho es que si no tienen un asistente virtual, tienen su teléfono celular, su teléfono inteligente y bastará con entrar a la aplicación de Google Home y de esa manera ustedes le pueden decir directamente al micrófono Ok Google, apaga enchufe. Sin necesidad de mover absolutamente ninguna mano. O incluso pueden hacerlo de una manera manual, encendiendo y apagando el switch. Algo súper importante es que no les recomiendo que estén jugando a encender y apagar el switch ya que podrían dañar sus aparatos eléctricos. Esto es nada más por la demostración. Por eso, déjame tu pulgar arriba. Y miren, aquí les quiero enseñar. Vienen absolutamente todas las luces. Aquí encontramos el PlayStation. Encontramos aquí una barra multicontacto donde absolutamente todo está conectado. Y todo viene subiendo a la corriente hasta encontrar este contacto Wi-Fi que es justamente como estaba encendiendo y apagando el enchufe. De este lado del estudio tengo el motor Wi-Fi para persianas con el cual le puedo decir Ok Google, abre las cortinas. Y sin presionar absolutamente ningún botón empieza a abrirlas para que yo pueda disfrutar de la luz del sol. Y en caso de tener un foco inteligente lo que puedes hacer es entrar a la aplicación de Google Home y aquí una vez que ya lo tengas vinculado ingresar y aquí poder modificar la intensidad de tu mismo foco. O incluso que quieras cambiarle de color aquí bastará con que selecciones algún color dentro de esta paleta como este morado y automáticamente cambiará el foco del fondo. O incluso en esta misma aplicación puedes seleccionar el micrófono y decirle Ok Google, pon el foco de color azul. Muy bien, cambiando el color del foco azul. Y si te gustó este video recuerda que puedes suscribirte picando el botón rojo que aparece en la parte de abajo de la pantalla. Además no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente de ningún video. Ya sabes que si te gustó también puedes tirarme un pulgar arriba y además déjame aquí abajo en los comentarios si tienes alguna duda échamelos, échamelos aquí en los comentarios o a través de mis redes sociales que van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla. Mi nombre es Héctor, espero que tengas un excelente y maravilloso día. Y como ya es costumbre desde este lado de la cámara les digo SHUT DOWN. Y una cosa más, es que se me estaba olvidando decirles que aquí abajito en la descripción van a venir todas las ligas en caso de que les interese alguno de estos productos que vimos en este video. Y nada, ahora sí, que tengan un excelente y maravilloso día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!